Sí, más o menos, levante la mano quien la tenga aprobada, sí, es un poco genérico, ¿no? Es un poco genérico. Venga, rápido, rápido. Entonces, solamente os voy a pedir dos cosas, vaya, varias cosas que son muy sencillas. ¿Sabéis cuál es el dedo índice, no? Y la punta del dedo índice, ¿no? Pues quiero que os toquéis la punta de la nariz con el dedo índice, con las dos manos, con las dos manos. Bueno, es muy sencillo, es muy sencillo. Que no, que no es nada de eso. No, en eso no hay trampa. Vale, ahora lo que quiero que hagáis es que os toquéis, quiero que vayamos pasando por diferentes partes del cuerpo, muy sencillo. Por ejemplo, dices, tocarnos el lóbulo de las orejas, el lóbulo de las orejas con cada mano, con cada mano, con el índice. Claro, y si te digo, por ejemplo, otra parte del cuerpo, como el tobillo, pues que os toquéis la articulación del tobillo. Venga, el tobillo. El tobillo. El tobillo. Bien, pues veo que en estas cosas lo habéis hecho bien. La rodilla. Bien, la rodilla. Ni más arriba ni más abajo, sino la... No, es a lo sencillo. La cadera. ¿Quién decía que había probado anatomía? Me va a quedar a la bomba. Ara galán.